Yo la verdad puedo ganar mucha plata, pero yo a un pobre no le doy plata ni por el punto. Come mierda, pues. Dame ella, que trabaje. Yo estaba regalando el paño, el nuevo cuaderno y eso, el buquete. Ah, verdad, yo el año pasado oí regalos, di regalos en diciembre, regalé cuadernos útiles. No, la verdad yo sí, pero yo no grabo. No, este, obviamente, marica, yo nunca tengo haciendo este, yo no grabo. Yo la verdad no, o sea, no me gusta hacerlo, pues no, apoyo el que lo hace porque me parece que incita a otra persona que lo siga haciendo. Exacto, ahí estaba desde el punto que, o sea, literal, yo subo mis cosas y yo subo mis cosas para que la gente diga, marica, si vos tenés, ayuda a los que no tienen, o sea, ese es mi, como mi objetivo. Es, muchacho, ayúdenme a mí con mi finca, 600 mil. No, la gente, por ejemplo, la gente me chimbea mucho, pero yo creo que mis, los amigos míos, la gente cercana sabe qué clase de persona soy, entonces yo puedo decir aquí, no me importa lo que opine la gente. Pero, pues, mi contenido no es como subir, yo no me veo como subiendo, regalándole algo a alguien, pero puede que sí lo haga de vez en cuando, sí, como que sí. Es que ustedes, también, en ese momento ustedes no conocen la parte a fondo de, digamos que pongamos de ejemplo Aleja, ¿cierto? Pero yo que he vivido la mayoría de tiempo con ella, ella es una persona que lo ayuda más que todo a uno en creer en mentalidad, y la mentalidad en ese momento es lo eso. Claro, eso es importante. Por ejemplo, Carlos, bueno, ustedes lo ven ahí normal, es un hijo de puta. No, es que Carlos es. No, 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 la otra vez saliendo con... Me tienen quemado, güey. No, 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 pues te tengo que contar eso. Me tienen quemadísimo. La otra vez estábamos saliendo, había comprado que por ahí 15 millones de pesos en ropa, y ahora un montón de gente, y el marica quisquequí, fue el puto olor a mierda. Y yo, Carlos, son indigentes, güey, ¿qué llegan de Arabia Saudita? Y me acaba de decir, no, parce, pero es que te lo juro. Eran indigentes de Arabia Saudita, güey. Me decía, te lo juro que huele al cantarilla, y yo, pero Carlos... ¿De Arabia Saudita? ¿Qué? Ese marica era así... Es mentira, mentira, no. Carlos, de verdad. Carlos, pero porque lo ni era. Carlos, diga la verdad. No, estábamos en la tienda, y fuera había un montón de niños, y yo dije, son fans. Eres un hijo de puta, eran indigentes. Estaba la libra, estaba todo, o sea, había un montón de influencers en esa tienda, porque ahora hablo de Balvin. Y claro, y dije, ahora la salida, bueno, ahora ya nos toca quedarnos aquí, encima teníamos prisa, nos teníamos que ir. Y cuando salimos, y nos empiezan a pedir plata. No, pero es que así es, así es, la gente es así. La gente es así, no, la gente es así. Por ejemplo, imagínense que a mí me pasó hace poquito, pues yo soy de, o bueno, de servirle al próximo, como lo quieran llamar, de ayudarle a los demás. Y una vieja marica me dijo, marica, necesito pañales para mi bebé. Y yo le dije, listo, yo te los mando, o sea, yo no te voy a mandar la plata, yo te mando los pañales. ¿A dónde? No, es que mi bebé está en la fundación San Vicente, ta, ta, ta. Yo, listo, dame el nombre del niño y la habitación y yo te los envío. Parce, mi mamá llamó a la fundación, le dijo el nombre, la tarjeta, pues, de identidad del niño, la habitación. Era pura mierda. Era pura mierda, o sea, imagínense, te inventan una habitación en un hospital para que uno le mande cosas. Y yo le digo, marica, ¿por qué no dicen la verdad? Y la vieja le dice, no, necesito los pañales ya, envíenme la plata, yo. A mí me pasó con una silla de ruedas, huevón, es que es muy peligroso. Entonces, que el perrito le pasó esto, eso, y uno dice, güey, puta, que piensa que hay gente muy mala. Pero una silla de ruedas, huevón. Una silla de ruedas, yo voy a regalar una silla de ruedas. Y el marica me dice, no, papi, mandame un mercado. Y yo, no, la chimba, se expiró. Y se expiró, juega fútbol y todo. No, sí, no, pero no. No tiene que saber a quién apoyar, la verdad, chimba, apoyar. Por eso, y la gente le pide, por ejemplo, yo, literal, recibo muchos DMs, y yo creo que la mayoría de ustedes reciben DMs de gente pidiendo plata. Pero, parce, como que no es... A Carlos, no te imaginas a Carlos. Pero, Marica, hay mucha gente que es muy aprovechada. Hay gente que es muy aprovechada. A mí me tienen quemado, quemadísimo, el puto Instagram con plata y con saludos. Las dos cosas que no daría nunca. Bueno, o sea, los saludos míos, saludos tuyos, saludos tuyos, saludos de todos. Hay personas que sí muestran mucho como ese gran tipo de cosas, como no lo aportan las aquí, sino que es... Por favor, de miami, de miami, se pasan aquí. Yo no sé, yo digamos, yo le he dado mucha plata en mi vida a las cuchitas que venden cositas en la calle. Bueno, a eso sí. Pero a Carlos nunca le he dado nada. No, 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 no. En Cartagena te va a hacer. No, pero esa persona le está yendo mal porque está obviamente en la calle y está trabajando y está intentando hacer algo. aunque lo que vendas sea una puta mierda que ni se lo vas a coger, que le quieras dar el dinero y no coges la cosa que... y eso es la persona mayor el joven solo te viene a pedir la persona mayor sabe lo que es trabajar porque ha trabajado toda su vida, le ha ido mal pero ha trabajado toda su vida y darle a alguien joven, pobre, dinero eso es un cáncer para él porque se va a acostumbrar a pedir y a pedir y a pedir y que todo se lo resuelva en el siguiente yo tengo una serie de pensar dormiendo yo por ejemplo siempre le di un consejo a los amos hace mucho tiempo, porque la gente tiene la costumbre a la gente de la calle darle pero no recibir nada a cambio y eso es detenerles como el proceso que ellos tienen de vida porque si tú a una persona joven, la mayoría de personas joven ustedes las ven, a veces llegan con bebés y todo, y tú les das plata y tú les das plata, entonces ellos ya saben que es el negocio porque la mayoría de gente y a veces la gente sí yo sé que es verdad, a mí me alquilaron cuando era pequeño es así y... pues imagina a marica en el marcado ya eres ceñatico es el mercado qué puta, este cabezón no, 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 eso sí, huevita no, no, eso sí, huevita pero sí no, marica, pero es que la gente es así y eso le salió un Instagram de Leandro soy Leandro soy Leandro Cabezón soy Leandro Cabezón, ya soy alquilarme es que alquilarme ay, no, les he necesitado les he necesitado una elección de vida y esto se me gusta me he necesitado no, veanme el escrito y es que Bombi es un buen producto bueno, ¿qué estabas diciendo? yo les estaba diciendo que ustedes saben que la gente utiliza bueno, bebés bueno, lo que sea para conseguir dinero entonces ustedes los acostumbran a que les dan plata y ellos piensan que siempre haciendo eso van a seguir consiguiendo plata entonces por eso usted siempre que vaya a dar algo o sea, si sabe que la hallar 50 mil, 20 mil, 10 mil pesos una persona recibió a necesitar un dulce no, yo pienso que no está envenenada no, marija porque, escúcheme que puta esfera que esfera no, la gente está muy mala no, no sé yo soy de escondido en la calle pero no, escucha ni te lo tenés que comer o sea, lo que me refiero es que vos le tenés que recibir algo para que él sepa que tú le estás pagando o sea, más o menos ok pero le estás pagando por algo y así no tienes yo lo voy a votar no, pero igual pero igual vos así o sea, si tú si tú escúchame que mierda si vos a esa persona no le recibís no le recibís no, yo también no, te digo mierda tomáate la botella tomáate la botella tomáate la botella no, qué tal no, no, no 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 pero yo lo he dicho le digo me imagino piedra recibiendo las cosas así como Carlos me conoce yo voy a una discoteca a mí me dan trago y yo recibo el trago de todo el mundo eso sí es una vuelta por eso terminó tan volqueteado en Cali por eso terminó tan volqueteado en Cali Cali fue igual también yo no creo que un seguidor sea capaz de matarme no pero usted no sabe marico usted puede decir que un seguidor no no sea capaz de matarlo pero marico usted no sabe yo creo que a mí me mata quién es seguidor y quién no un seguidor mató a John Lennon no te van a matar a ti un seguidor mató a la como usted va a saber un seguidor mató a John Lennon porque Carlos porque Carlos siempre que un ejemplo lo desprestigia a uno o sea no entiendo yo soy de niño tú qué eres qué puta yo siento no yo muero aquí hacen una guerra la chima yo muero en Medellín y cueputa se hace una guerra ni la malparilla contra el que piro que me mata pero en Medellín y maricas estamos en Cali en Cali también en cualquier parte de Colombia no bueno en cualquier parte de Colombia pero maricas estamos en Cali vos recibiste algo que ni te acordás de quién te lo dio sí ¿quién? un peladito ahí con una crestita no qué cuca de descripción pero no yo 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 pero Dios mío Carlos uno muere de cualquier manera uno puede morir de mucha forma pero estamos hablando de que la gente muy conocida muy famosa le ha matado gente que supuestamente su madre pero es que mira lo de John Lennon por ejemplo es una estupidez lo de John Lennon lo mató un fan porque el fan era tan fanático de John Lennon que decía que no quería que hubiera alguien que fuera más fanático de él y cómo él podía demostrar que no había más fanático de él matándolo porque hay gente loca y el de Versace igual a Versace se le metieron en la casa y lo mataron no en la puerta de casa en la puerta según él entraba porque era un fan que quería estar con él y le dijo si no para mí para él que Dios me proteja no con eso es usted Jotache Jotache si yo me muero yo voy al cielo o al infierno no pues así como está no pero es la verdad Jotache yo he ayudado mucho a la gente yo también usted iría al cielo Jotache yo sí vamos al purgatorio vamos al purgatorio primero ay no hablemos de eso que ya está muy tarde a mí sí me da miedo bueno historias de terror va no esa es buena esa es buena la verdad es que nos asustaron a todos ¿cuándo? ¿a quiénes a todos? yo lo sabía la casa que os vi era heavy yo vivía en casa una casa heavy y eso sí era un condón es que eso era un uy pero eso era un condón eso fue donde Jotache me regaló el precio yo veo oh eso lo utilizan los Jotache vean ay bueno eso es una bomba eso es una bomba son como XL para vos Jotichay tocaste pura alquería chocotejo alquería Jotache ese marica como agarra eso como el puros Jotachecitos Jotachecitos puros angelitos ¿verdad? ¿cómo sería un hijo de Jotache? eso sería que queda bonito ella le da la nariz nada ah era un hijo de Jotache y más sería como no acá le ha dormido sería como un café con leche una rusita una rusita no pero sería un hijo lindo Jotache tiene una bonita mandíbula un buen cuerpo abdominal buenos genes buenos genes ¿qué tal en la picha? ¿cómo están en la picha? Jotache Jotache tiene genes de Jotache parece un negrito de gana ¿no es verdad? porque no voltean en el sofá ¿cómo? no se puede si se puede está muy bien es que parado no nos da suerte es Jotache se amañó Jotache se amañó se espiga la tierra se espiga la tierra yo de aquí no me voy yo de aquí hasta que usted no apague yo no me voy ah bueno Jotache no soy bien yo soy bien Jotache si Jotache se despido a las once yo me voy